El haber acabado la psicología cuando tenía 13 años, realmente fue un gran logro para mí y para mi familia, pero también es una gran responsabilidad que ahora recae en mí. Tienen un funcionamiento cerebral diferente al de una persona normal. Sus cerebros como que están revolucionados. Ellos tienen un poder de captación muchas veces más grande que una persona normal. La probabilidad de dejar de ser sobredotado en México es de un 96%. Significa que nacen 100 sobredotados y de ahí solo 4 se mantienen en la adultez. Entonces es un cuello de botella. La palabra sobredotación viene del francés surdois, en inglés sería gifted o giftedness. Los pioneros en este campo trabajaron con la palabra genialidad o niños genio, pero desde los años 50 ya no se recomienda tanto esa palabra porque trae muchos estigmas. De manera coloquial se les sigue llamando niños genio, pero de manera oficial ya son niños sobredotados, niños con inteligencia superior. La selección de un niño sobredotado se hace por medio de pruebas de inteligencia. Incluso la Organización Mundial de la Salud define la sobredotación como un coeficiente intelectual mayor a 130 puntos. Esto ya a partir del año pasado también ya está reconocido por la Gaceta Oficial de la Federación, que define este mismo criterio numérico. Esto permite que un sobredotado de aquí de México sea equivalente con uno de Estados Unidos, uno de China, uno de Alemania. La plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para poder utilizar otras áreas cuando una área se ve atrofiada o se ve alterada, pero también para tener una mayor capacidad de aprendizaje. Lo que sucede es que tu cerebro tiene mayor plasticidad durante los primeros años de vida. Se calcula que más o menos hasta los ocho años de edad el cerebro de un niño tiene esa plasticidad cerebral mucho más que la de un adulto. Generalmente puede ser por características de herencia. Otras puede ser por características de medio ambiente. Es lo mismo, por ejemplo, un niño que se desarrolla en un ambiente empobrecido a un niño que desarrolla en un ambiente donde tiene libros, donde tiene a su alcance conocimiento. Sí, necesitan, claro, que lo estimule, que se trabajen. Si un niño sobredotado no se trabaja con él, no va a desarrollar, se va a perder. La sobredotación se puede desarrollar en varias áreas artísticas, en las matemáticas, en las humanidades, dependiendo de cada persona, es en diferente área. En mi caso, la verdad fue algo muy bueno el haber no estado en un sistema porque pude avanzar dependiendo de mi ritmo. Es decir, en un año acabé la primaria, a los 7, y a los 7 empecé la secundaria. Yo iba dependiendo a lo que mi ritmo me dejaba. Ya mis papás fue como me explicaban lo de la sobredotación, que es algo genético. Entonces yo realmente tuve una infancia normal, tuve amigos, pude socializar. Mis papás me iban dando las herramientas en cada etapa de mi vida. Realmente yo sentí que fue una gran oportunidad el tener este don que Dios me dio porque de esta manera puedo apoyar a otros niños. En lo personal, mi meta a largo plazo es tener una familia porque también siento que es algo que realmente me emociona el poder tener hijos, el tener, por lo menos, una familia. Yo diría que desde que estaba en la secundaria fue cuando empezó a intensificarse más. Es decir, creo que ya estaba latente de alguna manera desde la primaria o incluso antes, pero en la secundaria fue cuando comencé a interesarme más tanto por la psicología como por la filosofía, como por la lectura en general. Es un incremento de capacidades, obviamente, y de maneras de ver el mundo. Puede ser una elevación artística, una elevación espiritual, una elevación intelectual. Entonces, definitivamente creo que es una gran experiencia. Yo lo diría así. Y uno de los principales mitos es el de la inteligencia emocional. Que dicen las que como es más inteligente no va a tener amigos. Ese es un mito a medias. Bueno, si un sobredotado en la educación tradicional le va a costar más trabajo tener amigos porque quizá no tenga gente que hable lo que él quiera o lo molestan, entonces no va a tener con quién convivir. Se asocia que el inteligente, el genio es el aislado. Bueno, eso ocurre si no se atienden. Pero cuando se da una atención adecuada, ese mito se rompe. Un sobredotado, sí es más inteligente, pero no significa que sea autosuficiente. Incluso requiere más atención que el promedio. Hay una manera de saber si alguien es sobredotado ya en adultez, por ejemplo. No solo con pruebas, por medio del grado académico. Para tener un doctorado se requiere un IQ arriba de 132. Eso significa que cualquier persona con doctorado en México es sobredotada. No significa que todos los sobredotados vayan a llegar al doctorado. Pero en México solamente hay 70 mil personas con doctorado. Eso según datos de la UNAM y del CONACYT. De hecho, una de las cosas que se pretende es que actualmente los programas educativos trabajen con los niños superdotados. Yo les recomiendo, sobre todo a los estudiantes de últimos niveles de pedagogía, de ciencias de la educación, que un área que está fértil y que puede trabajarse mucho son los niños superdotados. Yo creo que hay gran potencial de desarrollo en el campo de sobredotación en México. Hablando del 2010, que no existía ningún tipo de desarrollo, ahora en el 2018 ya se tiene atención en tres estados, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. De manera de consideración social, el tema ya se habla más de él, entonces también un avance considerable. Y ya incluso investigaciones, desarrollo incluso hasta legal, ya incluso la Cámara de Diputados ya ha aprobado leyes para reconocer que esta comunidad existe. Claro, de reconocer que existan, a que los atiendan, hay una diferencia. Pero ya hay avances. Yo creo que hay potencial y México tiene ese talento que sí están haciendo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!